¡Suscríbete! 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 ...el acceso a la conectividad de Internet y Panda Ancha, La inclusión, el alfabetismo y las distintas competencias del sistema educativo. Y finalmente, el desarrollo de las capacidades digitales y las competencias respectivas. También se respalda la integración de las actividades del jefe con el trabajo que participan miles de partes interesadas científicas y tecnológicas. Gracias a este lanzamiento en ciencia, tecnología e innovación en el foro, y nuestra investigación en e-government, es un recurso valioso. Analizamos cómo el área pública utiliza la tecnología digital y la internet para llevar servicios a la gente. Tenemos el relevamiento 2022 y government respecto del futuro de la gobernanza. Las tecnologías digitales eran centrales a la manera en que los gobiernos encararon y siguen encarando la pandemia del COVID-19. Tenemos un relevamiento, la doceava edición de esta publicación que también llama a los gobiernos para tener una estrategia e invertir más en la transformación digital. Distinguidos participantes, entonces, los avances en seclos 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 en se Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchas gracias por su calidad, bienvenida y a su calidad hasta el momento. Es la primera vez que vengo a Addis Abeda, este es un país que está muy lejano en mi país, tenemos una diferencia de 7 horas y para nosotros es muy interesante formar parte de esta ocasión tan importante. Y por supuesto, reunirnos con gente que tiene tantos conocimientos acerca del sector. El Paco de Addis Abeda se ha conocido bastante, se ha conocido de las plataformas para todos los ciudadanos y los ciudadanos y los ciudadanos, acceso a Internet y para que nadie se ve afuera. Mi país, Paco de Addis Abeda, ha logrado un gran impulso en su recorrido de transformación digital. Yo conozco a Internet, sigo siendo un hábitat clave oficial para la transformación digital. Estamos muy contentos de estar aquí, en el desarrollo tan importante, este año. Ampliamos nuestro conocido para lograr más o más amplio de accesibilidad, accesibilidad y confiabilidad. También tenemos una política de acceso universal y, por tanto, modificaremos nuestra política de acceso universal de 2009 para ayudar a todos los ciudadanos y a todos los ciudadanos. Y, por último, el Ministerio del Departamento de Chile, tenemos un plan de banda ancha nacional, tendremos un taller, tenemos un sistema de acceso a lo nuevo en el país y, por supuesto, también en nuestra región. Y, por último, lo que estamos haciendo en este momento, es pasar de involucrar a todas las partes interesadas en el paciente para que migre a esta área y a la tecnología, para poder seguir lo que está haciendo en el mundo en este momento. Es muy interesante, espero poder tener más tiempo para hablar más adelante. Muchas gracias. Gracias. Y ahora que yo la palabra, el CEO, el CEO, el CEO, el CEO, el CEO, el CEO, el CEO. Muchas gracias. Es un placer que me ayude a este panel. Yo trabajo para la alcanza y para explicarles cada vez que ustedes se conectan con el video, se conectan con una cucla, escuchen video de fondo. ¿Está mejor mi audio ahora? Cada vez que se conectan con las tres clases, se conectan con la ICANN, con los asistentes técnicos. Nosotros somos los que... Esta es la base para internet, las personas de internet. Tenemos más de 5.000 millones de usuarios. Utilizan esas piezas de internet, lo cual es un número fantástico. Esto es lo que escribe, perfectamente, la internet interoperable. Y había esto que todo exista. Todos usamos el mismo sistema. En internet, eso lo hizo. Cuando fue inventado, cuando comenzó, se hizo a partir de todos los sitios latinos de inglés. Y los desafíos que tenemos ahora se aseguran de que todos los que se conectan. Los últimos 1.000 millones de usuarios se utilizan por su idioma, se podría pedir a que lo tengan que leer de su izquierda. Y eso es una de las actividades importantes para nosotros, la comunidad técnica. Tendremos que trabajar con los gobiernos para asegurarnos de que puedan implementar lo que llamamos aceptación universal. Tendremos que promover el gobierno local de cada país. Otra cosa que estamos haciendo en este momento, que es importante para nosotros, es que todos ustedes están de acuerdo que, especialmente en el caso de África, tenemos que pensar de forma diferente, tenemos que trabajar de forma diferente. Los movimientos de los gobiernos comunes no funcionarán. Entonces, después de la ICANN va a lanzar algo que llamamos la coalición para África Digital. Invitamos a otras organizaciones de la comunidad técnica a trabajar con nosotros y repensar la forma en que trabajamos y vamos a trabajar con la ICANN. Ya hizo su primera inversión en África para hacer esto. Y lanzamos el Seño hace dos semanas, donde creamos el primer placer de salidas raíces en Seño. Y tuvimos un impacto inmediato. Antes de un 40% de las consumidoras de Internet iba a Europa. Ahora es menos del 10%. Y es un efecto inmediato de su inversión. Esto significa que la gente de África procesa a Internet, de una Internet más rápida y más segura del ángulo de planes de inversión. Tenemos que decir que nosotros también nos ocupamos de esto. Entonces, tenemos que ser realmente importantes. Tenemos que re-pensar las cosas. Este ejemplo es el ICANN, porque debe ser muy prometido por la EIT para trabajar con los aliados que nos parecen muy importantes en este sentido. Gracias. 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 Tenemos la palabra acá, Inda, para ver. Paula, ¿no te voy a ir así? ¿Debo llenar? Sí, la oímos bien. Habla Paula. Inda, a ver, estamos teniendo dificultades para oírlos, no vi que nos está resonando. También voy a partir del punto que me hicieron a los oradores anteriores. La conectividad, pasando de conectividad básica a conectividad clima, es también importante. Tenemos que ver cuáles son los desafíos para que los ciudadanos, sentimos que los ciudadanos puedan abordar y acceder a la conectividad significativa y asequibles. Por supuesto, hay un tema clave, que es la asequibilidad. Tenemos que implementar nuevos negocios, en los que podamos por ejemplo brindar pacientes subsidiados. hay unos países ya los conociendo con problemas de colectividad, donde los ciudadanos visitan distintos hogares, que les brindan servicios de renta con descuento. Los oradores anteriores también mencionaron el fondo acceso universal. Creo que en la mayoría de los países este fondo no es suficiente. La clave es la forma en que se implementa y es lo que aborda. No solamente aborda las rutas de conectividad, sino saber qué más podemos lograr en términos de exilios y pacientes subsidiados que permitan que los ciudadanos tengan acceso a la conectividad. Y la segunda serie de programas que se están implementando para pasar de conectividad básica a significativa es el plan de la conectividad para escuelas. El objetivo de este programa fileta es pasar de un modelo de CAPES a un modelo de CAPES para ver cómo podemos utilizar los otros recursos con los que contamos para implementar con programas de conectividad escolar la mayor cantidad de escuelas. Y este programa ha resultado son los chicos. Y la última parte de la pregunta que quiero mencionar realmente es cómo podemos asegurarnos de que aquellos estudios incluidos sean incluidos y pueden acceder a colectividad y iniciativas. Tenemos que diseñar programas pensando en estos grupos marginalizados en el caso de Ruanda, en las mujeres, personas con discapacidades. Estos son temas que continuamos poniendo en el centro de trabajo. Necesitamos que estos grupos puedan conectarse. El tema es que si no podemos incluir a contactas personas, no las vamos a estar incluidos en el centro de partida, no necesito identificar esas categorías. Dice el principio y por favor de la institución a los programas que implementamos para poder lograr la conectividad. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Debemos también aumentar la cobertura de la red. También se podría implementar un programa que permita mayor acceso a dispositivos, especialmente teléfonos inteligentes. Y también se podrían otorgar subsidios para la compra de estos dispositivos, por ejemplo, en zonas rurales. También es importante implementar el servicio universal. También es importante implementar el servicio universal, un fondo de servicios universales, de hecho, esto sería útil. También se trata de crear ciertas fuentes alternativas de energía, especialmente en zonas rurales, donde energía eléctrica no siempre está disponible y donde hay problemas de conectividad, especialmente cuando hablamos de conectividad significativa. Entonces, hay diversos mecanismos que se pueden implementar a través de políticas. Se trata de abordar la brecha de género y también los temas de accesibilidad para las personas con discapacidades. Muchas gracias. Habla otra persona. Habla Jules Ford. Muchas gracias. Habilidades digitales. Las habilidades digitales son un comentario clave para una conectividad significativa. ¿Qué creen ustedes, de qué manera creen ustedes que la población, incluida la juventud en África, pueden estar al tanto de los cambios frecuentes que se dan, adoptando las nuevas habilidades digitales necesarias para beneficiarse a pleno del Internet? Habla otra persona. Habla otra persona. Muchas gracias, señor presidente. Tengo cierto sesgo, debo admitirlo. Yo creo que la juventud y las próximas generaciones van a ser la generación más inteligente y productiva. Y creo que esto se va a dar así, ya sea que lo capacitemos o no. Si es que tienen dispositivos, lo más importante es el acceso. Dicho esto, si queremos acelerar el logro de este objetivo, debemos brindar capacitación en todas estas áreas. Voy a tratar de explicar cierta capacitación que organizamos en este continente. En primer lugar, tenemos un programa que ya capacitó a 200.000 personas en capacitaciones personales. Hemos llegado a 1.700.000 personas. A través de cuentas de Instagram les damos capacidades para utilizar las TIC y también les enseñamos a utilizar las TIC de manera segura, con respeto y logrando la equidad de muchas maneras. Hay muchos gobiernos. Aquí presentes en el auditorio que se beneficiaron. Así como sus poblaciones. Hemos capacitado a 300.000 personas en forma presencial. Seguramente llegamos a 3.800.000 personas. Hay empresas como Meta que dan esta capacitación. Lo más importante es darles a los jóvenes una vez más, que van a ser los más productivos, los más inteligentes. Queremos darles los dispositivos y el acceso para que puedan seguir su propio camino. Queremos darles la capacitación necesaria. Esto fueron dos minutos y un segundo, señora Presidenta. ¿Me aplauden por esto? ¿Habrá ayuda? Sí, sí, sí. Se merece la ayuda. Gracias. Todos estamos de acuerdo en que las habilidades digitales son un componente clave para la conectividad significativa. Y no son las habilidades que tienen que ver con usar y beneficiarse de internet, sino también habilidades que tienen que ver con la codificación y diseño de internet. Esta es la sociedad del futuro. Esta es la sociedad del futuro. En Europa se está trabajando en las habilidades. En 2023 es el año europeo de las habilidades. En 2021 la Comisión Europea estableció que esta iba a ser los objetivos de la década digital. ¿Por qué es importante esto? Porque es importante esto porque uno de los objetivos de la década digital son las habilidades. En 2030... El año europeo de la década digital es que va a haber 20 millones de pescadores en Europa. ¡Tik en Europa! Es mucho más de lo que tenemos hoy. Un 80% de la población deberá tener habilidades digitales básicas. Entonces yo creo que los objetivos o las metas pueden ayudarnos a crear y desarrollar capacidades a las personas, pero lo que vemos es que podemos enseñar habilidades en instituciones académicas, esto puede estar apoyado con financiamiento público y privado. Pero otro punto importante que vemos desde el punto de vista de la industria es la mejora de las capacidades, necesitamos mano de obra capacitada, debemos trabajar con los sindicatos para preparar a los trabajadores para el futuro y una forma de brindar acceso a mejores habilidades, a través de alianzas multisectoriales que vemos en todo el mundo y esto incluye la industria que yo represento, que debe trabajar junto con los gobiernos y la sociedad civil. Entonces, quiero recordarles algo para terminar, debe darse el clima adecuado, no solo para las inversiones, sino que necesitamos también una internet abierta y global basada en normas internacionales y gobernada con un modelo ascendente. Gracias. 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 Los intérpretes pedimos disculpas y retomaremos la interpretación en cuanto recibamos el audio correcto. Gracias. Les pedimos disculpas y retomaremos la interpretación en cuanto recibamos el audio correcto. Gracias. 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 Los intérpretes pedimos disculpas, pero no podemos interpretar en este momento, ya que el audio original no es lo suficientemente claro. Gracias. 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 Así que cambiamos el micrófono. Ahora le voy a pedir la palabra. Le voy a pedir al señor. Que responda a la pregunta. Habla el señor Marco Poenor. Muy bien. Como educador. También sean emprendedores y vivan la Internet en el... ...de banda ancha. Mejora el PBI. Bueno, hemos trabajado en pos de esto. Debemos saber qué habilidades se necesitan. Y sabemos que la educación es un factor importante para la conectividad significativa. Debemos desarrollar habilidades técnicas. Y debemos hacer el trabajo técnico para desarrollar esas habilidades para que no haya que tercerizar los elementos técnicos. Especialmente lo que tiene que ver con los CCTLD, el DNSEC y los servicios de nombres. Buscamos desarrollar nuestras capacidades técnicas. Pero debemos ser cuidadosos porque hay algunas decisiones operacionales que son difíciles de revertir. Hay un ciclo muy prolongado de ciencia y tecnología de investigación en estas áreas que desarrollaron productos que vemos en Internet. Debemos asegurarnos de que nuestras instituciones educativas y de investigación estén preparadas y conozcan y participen de las actividades internacionales. Debemos a lograr nuestros objetivos de acceso a la diferenciación entre economías tendrán que ver con la calidad de la educación. Para esto debemos mejorar nuestros programas de estudios y debemos hacerlos más amigables con respecto a la Internet y al mundo online. Debemos promover las redes de investigación nacional para brindar conectividad a las instituciones de investigación y académicas, incluidas las escuelas. Muchas gracias. Ahora voy a pedir al señor Rodney Taylor que responda. Muchas gracias. La respuesta. Les voy a dar una respuesta del Caribe, de donde vengo. Especialmente el proyecto de Barbados. Un proyecto en el que participé que se llama Embajadores Digitales. La educación es gratuita, inclusive la educación terciaria. Pero estamos donde aquellos que estudian informática deben devolver algo a la comunidad. Con el gobierno lanza proyectos digitales o servicios digitales. Esto forma parte de un proceso. Y las personas que participan son capacitadas y después implementan estos centros comunitarios en las escuelas. Así participan la generación más joven. Nos centramos en grupos también de personas con discapacidades y marginalizadas. Así estamos llevando a cabo una iniciativa de transformación digital. Capacitamos a ciertas personas que después capacitan a personas en la sociedad. Por supuesto hay otras iniciativas. Tenemos muy buenos cursos online. También tenemos cursos en TIC que apuntan a mujeres. Cisco también tiene grupos o trabajo o cursos específicos para mujeres. Y hay muchas iniciativas dirigidas a las mujeres y los jóvenes. Habla Jewel Forde. Muchas gracias. Excelencia Massieu. Habla Timothy Massieu. Muchas gracias, señora moderadora. La pregunta con respecto a las habilidades digitales es muy importante. Y una pregunta que está enfrentando mi país. Debemos crear habilidades entre nuestros alumnos. Nos estamos centrando en esto. También estamos trabajando con las pymes. Trabajamos con el Departamento de Educación del país y con las universidades para mejorar los programas de estudios. Trabajamos para mejorar la alfabetización digital para que se incluya en los planes de estudios. Estamos trabajando con la juventud, alumnos de la escuela secundaria, brindándoles capacitación. Después los alumnos educarán a sus padres en lo que es el mundo digital y les darán alfabetización digital porque es algo nuevo. Estamos haciendo todo lo posible para que nadie quede rezagado aquí. Trabajaremos con la industria de nuestros socios para apoyar la alfabetización digital entre los pobladores rurales y las pymes. Estamos trabajando para crear laboratorios de TIC en las escuelas y centros comunitarios. Estamos creando laboratorios de TIC también en las comunidades. Y esto incluye, estamos trabajando con las mujeres, la juventud, las personas con discapacidades que podrán experimentar con estas nuevas tecnologías. Así que también tenemos muchas actividades de concientización en todo el país, enseñando y hablando sobre las habilidades digitales. Cuando llegó la Internet a nuestro país, hace no tanto tiempo, esto llegó como una tormenta al país, algo muy repentino. Y muchas personas no sabían cómo utilizarla. No sabían cómo utilizar el mundo digital. También, entonces, utilizaban la Internet de manera incorrecta, inadecuada. También utilizaron de manera incorrecta las redes sociales. Estamos trabajando, entonces, en estrecho contacto con la industria para crear programas de capacitación. El mes pasado firmamos un memorando de entendimiento con varias universidades para que organizaran un programa. Y también estamos trabajando con otras organizaciones y con clústeres de TIC para desarrollar programas de alfabetización digital. También firmamos un memorando de entendimiento con APNIC y Cisco. Quiero decirles que también firmamos un acuerdo con ello. Muchas gracias, Aura Yuen. Muchas gracias, Excelencia. Debo interrumpirlo. Ahora vamos a pasar a Dorín para su respuesta. Muchas gracias. Quisiera aportar algo de lo que se dijo antes, lo dijo Yoran. Es el igualador más importante, pero es indispensable tener capacidades. La investigación muestra que las capacidades constituyen una de las barreras más importantes para encarar la transformación digital. Necesitamos más capacidades, educación, lo antes posible, diría. Las capacidades digitales y la concientización se deben enseñar a nivel primario en las escuelas. Eso es algo en lo que estamos avanzando en nuestro esfuerzo de conectividad GIGA. Los jóvenes tienen que tener información, medios. También el aprendizaje de toda la vida gana importancia. La UIT, por supuesto, está haciendo su parte con distintos programas en capacitación. Tenemos la academia, los centros de transformación digital, siete en África, centrados en la parte intermedia, en capacitación de instructores. Y también para PYMES en tecnologías digitales, innovación en emprendedorismo. Trabajamos con la UIT y la comunidad africana. Para estas capacidades en África, tenemos talleres de programación para que todas las personas, todas las mujeres, todas las niñas puedan de manera igualitaria programar, tener habilidades digitales y también el esfuerzo de Generation Connect. Centrado en los jóvenes, habla la señora Jordan. Pasamos a la próxima sección. El pulso en un mundo post-COVID. ¿Qué podemos aprovechar de la pandemia de la infraestructura digital significativa para el desarrollo humano? Les voy a mostrar un poco de la situación de Barbados. Tenemos casi un 80% de penetración, pero cuando llegó la pandemia y entramos en la cuarentena, teníamos que tener escuela en línea y teníamos acceso, pero no el dispositivo para acceder. Entonces, teníamos una situación con un hogar con tres niños, dos padres, los tres niños de distintas edades, en distintos niveles escolares. Los padres, de pronto uno trabajaba desde el hogar, pero había una sola computadora, un solo teléfono. La manera en que estamos encarando esta conversación es respecto de la infraestructura digital y el acceso a dispositivos asequibles. Y voy a comenzar con usted, señor Pedro. Habla el señor Antonio Pedro. Por supuesto, el COVID-19 ha sido siempre un desafío para África con la brecha digital a la que se hizo referencia. No solo entre norte y sur, sino también entre los distintos países y la división entre lo rural y lo urbano. Pero demostró la propuesta de valor de la transformación digital en el sentido en que pudimos encontrar soluciones a algunos de nuestros problemas. Desde las compras electrónicas que facilitaban de pronto el acceso a bienes y servicios. Por ejemplo, tenemos plataformas de Atex, de Ava, que nos permitieron tener acceso a vacunas, a servicios, a bienes. Entonces, hacia el futuro, acá nuestra moderadora, permítame un poco más de tiempo. Es importante también la cumbre de la Unión Africana de Jefes de Estado. Tiene que ver con ir hacia el futuro. La cumbre es clave para llegar a estas metas. La transformación digital. La propuesta de valor entre distintas jurisdicciones. Por ejemplo, con estudios y evidencia que muestran que las inversiones en la transformación digital aportan significativamente al PBI y a otros aspectos. Tenemos a los ministros de finanzas que pueden brindar los recursos para que podamos invertir en la mejora de la infraestructura, el acceso a banda ancha y demás. Hoy celebramos desde Ruanda y otros en el continente el reconocimiento de la importancia precoz en el desarrollo de la infraestructura digital y los ecosistemas e invierten ahí. Y eso es necesario. Es necesario invertir en ese proceso. Por ejemplo, en África Central, el costo de acceso a la Internet es prohibitivo. Uno de nuestros trabajos fue tratar de demostrar mediante la comparación entre África Central lo que no hacía y lo que sí hacía en África Oriental al establecer un área de red. Y las ventajas a través de la facilitación de los negocios también para los ciudadanos comunes y demás. Entonces, tenemos que implementar la agenda en África Central. Hemos convencido a los responsables de la política. Joel Ford dice que tenemos que detenerlo allí. Muchas gracias, señora Paul Engabeyer. Toma la palabra Paul Engabeyer. Muchas gracias por los ejemplos. Una necesidad trae inversión en lo que se enseñó la pandemia. Aceleró la transformación digital entre los distintos países para verificar que hubiera acceso. Pero notamos rápidamente que hay muchos países y respecto de las estadísticas, pero es muy bajo a nivel uso. Tenemos que verificar que la gente que puede acceder o que vive dentro de áreas con cobertura también de muchas maneras sea significativo el acceso y el beneficio de la infraestructura implementada. Se han preparado para aguantar mejor la tormenta. Cada vez que podemos tener algún tipo de crisis que suceda, lo mejor preparado que estemos respecto de infraestructura, que la gente significativamente pueda estar conectada, podremos enfrentar lo que venga. Hoy por hoy, cuando vemos cómo trabaja la gente, cómo está cambiando en modelos híbridos de manera aceptable, también las escuelas con enfoques híbridos para verificar que tengamos inversiones aceleradas. Pero tiene que ser un enfoque no solo en infraestructura, son cosas que hemos hablado desde que comenzamos también tener dispositivos asequibles, contenido adecuado en idiomas locales, crear acceso para todo el mundo para tener contenido de manera interesante, pero también para poder estar seguros de que la asequibilidad sea posible con todos los servicios. Eso es lo que nos enseñó la pandemia del COVID en un enfoque multisectorial para brindar una conectividad significativa. Muchas gracias, moderadora, por compartir su experiencia. Ayuda a demostrar las desigualdades resaltadas respecto de la experiencia de COVID-19. En primer lugar, creo que una de las cosas post-COVID son las políticas digitales que comprendemos mucho mejor. Y también tiene que abarcar a otros sectores. Es importante que colaboremos cada vez más para estar seguros de que estamos cumpliendo con las necesidades de la gente. Las políticas tienen que permear a los distintos sectores, a la educación, para ayudar a mejorar la vida de la gente. Creo, en segundo lugar, con este debate resulta claro que hay una necesidad de recursos para poder resolver el tema del acceso universal y desigualdades. Creo que hace falta 428 mil millones de dólares para conectar a todos universalmente, inclusive si el sector privado puede aportar la mitad, necesitamos que los gobiernos hagan sus aportes también. Y finalmente, hay algo que no mencioné, el COVID-19, también vemos un incremento contraproductivo respecto de la violencia basada en el género. Tenemos que tener políticas que minimicen, bueno, no minimicen, que eliminen la violencia en línea contra la mujer, porque es uno de los factores que contribuye a la brecha de género digital. La señora Forde, gracias, señor Lee, quería contar algo. Habla el señor Lee. Gracias, señora moderadora. Quería compartir algo más de información respecto de ir más allá de la pandemia. Después del IGF, en septiembre, las Naciones Unidas van a tener una cumbre de SDG, de los ODS. Vamos a reunirnos y va a ser una buena ocasión para que todas las partes interesadas consideren lo que tienen que lograr respecto de los ODS. También se propuso lanzar un compacto, el compacto digital mundial para adoptar en 2024, donde la EU va a tener, la UE va a tener en la cumbre del futuro. Invitamos a los aportantes de todas las partes interesadas y esperamos recibir aportes de ustedes. Muchas gracias, señor Presidente. Señor Quainer, muchas gracias. La Internet crece donde desarrollamos beneficios de las aplicaciones que resuelven los problemas. Las grietas aparecieron durante la pandemia y la cuarentena. También hemos visto a nivel doméstico lo que sucedía. La Internet brindó acceso a los servicios internacionales. Los operadores brindaron conectividad con contenido. Pero no se permeó en la economía doméstica completamente. Lamentablemente, el contenido no llegó a los puntos de intercambio. Y debe haber más accesibilidad en los puntos de intercambio. Los acuerdos de infraestructura no estaban preparados para dichas pruebas de estrés. No se pudo fácilmente llevar a la gente a la oficina, a las escuelas. No pudimos utilizar los servicios locales que necesitábamos en línea. Muchos tienen planes para dichas situaciones. El acceso en línea no era parte de la cultura, pero pasó a serlo desde el COVID. Y tenemos distintas reuniones y trabajos virtuales emergentes. La moderadora Forde, muchas gracias, señor Scully. Habla Paul Scully. Está muy bien resaltar la aceleración a través del COVID en la infraestructura y las pruebas del marco multisectorial. Hay tantos organismos que están a la altura de los desafíos de la pandemia. También las autoridades públicas, los elementos privados que brindan educación a los niños. También servicios en línea y colaboración científica que resultó en programas de vacunas exitosos en todo el mundo. Pero tenemos que estar seguros de tener una lección y darle forma a lo que venga en un enfoque híbrido de trabajo para trabajar todos juntos para capturar el cambio. Y la ICANN resalta esto con su trabajo buscando a los malos actores con distintos tipos de fraudes, suspendiendo nombres de dominio, eliminando los que hacen falta. Pero debería decir, darle la bienvenida al IGF de la ONU porque facilita los debates y eso es muy positivo. No siendo un organismo de toma de decisiones, permite que las partes interesadas tengan la libertad de explorar, debatir y comentar las nuevas políticas sin ser restrictivos. Pero es importante que trabajemos también en las tecnologías. Vamos a poder votar a fin de año también. Esto se va a hablar a través del sector privado, público y las nuevas tecnologías van a permitir que los jóvenes acudan a la infraestructura digital en todo el mundo. Señora Jordi, ¿qué medidas hay actualmente para garantizar más asequibilidad, significado para la conectividad en África y más allá? ¿Y qué marco necesitamos para complementarlo y lograr la Agenda 2030? Señor Taylor, ¿quiere tomar la palabra, por favor? Habla el señor Taylor Rodney. ¿Puedo hablar de los ejemplos del Caribe? Tenemos una iniciativa para implementar puntos de intercambio con enrutamiento más adecuado, dado que el contenido local no necesita el tránsito internacional, por supuesto. Hay todo uno de esos sistemas con IAXP que va a ayudar a mejorar el acceso a Internet y que sea más significativo, especialmente si hay contenido local, para acceder especialmente en la universalidad, tal como hablamos antes, se tiene que implementar de manera más significativa. No tiene sentido tener los fondos en un banco, sino se los puede utilizar para comprar dispositivos y utilizar en centros comunitarios y demás. Pero también vemos el problema de la conectividad como un derecho universal y lo tenemos que encarar de tal manera. Y buscamos tener el Pacto Digital Mundial, la iniciativa de la ONU, que prevé todos los recursos específicos, especialmente en aquellos países que tienen problemas de conectividad para que sea más significativo. Pero hay otras consideraciones que ya se han comentado previamente respecto de la conectividad significativa y asequible. La moderadora, muchísimas gracias. Señor Taylor. Señor Timothy Matthew. Habla el señor Matthew. Muchas gracias nuevamente a través de mi ministerio y el Departamento de TIC de Papua Nueva Guinea. Queremos, estamos trabajando para cerrar la brecha de acceso para que nadie quede atrás. Y por eso tenemos énfasis especial en este tema hacia garantizar que las niñas, las mujeres, los discapacitados, los indígenas no queden de lado. Tenemos un taller sobre política de acceso universal, estableciendo metas objetivas sobre conectividad. Como decíamos, a nivel plenipotenciario de la UIT y en el plan de banda ancha, es crucial que las mujeres y las niñas, los discapacitados y los indígenas y demás estén incluidos en la economía digital. Por ello, estamos dedicados a un foco específico sobre este tema. Tenemos planes muy importantes que queremos implementar en cuanto a conectividad, asequibilidad. Y no queremos que los hermanos y hermanas del Pacífico queden de lado. Así que también lo ofrecemos a nuestros vecinos. Vecinos, la moderadora Forde, excelencia, voy a tener que cortar. Muchas gracias. El señor Ibombo, toma la palabra. Robamos, nos disculpen, pero tenemos nuevamente problemas de audio de origen. Gracias. En cuanto esté resuelto el tema de audio, seguimos adelante. Estaremos con ustedes cuando esté resuelto. Estaremos nuevamente con ustedes cuando esté resuelto. Rogámonos disculpen. Estaremos con ustedes nuevamente cuando el problema de audio de origen está resuelto. Gracias. 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 Rogamos nos disculpen. En cuanto tengamos el audio resuelto, seguimos con ustedes. Muchas gracias. Para lograr los objetivos de la Agenda 2020, es importante reunir a todos los elementos, infraestructura, normas, gobiernos, habilidades para la innovación, gobernanza, para asegurarnos de que el IGF cumpla con su propósito de aquí en adelante. Esperamos ver cuál es la cumbre para el futuro que tendrá lugar junto con el Pacto Digital Mundial y el panel de líderes del IGF es un elemento importante de este marco importante. Yo creo que podríamos establecer nuestros objetivos de servicios sostenibles internacionales para Internet de una forma multisectorial. Sabemos que la tecnología digital está relacionada con muchos de los objetivos sostenibles de Naciones Unidas, pero tenemos que aprovechar este impulso que tenemos para la cumbre para el futuro y el impulso del Pacto para establecer una serie de objetivos que determinen cómo queremos que la economía digital e Internet funcione en el futuro. Hay distintas regiones y países están trabajando en este tema, como la década digital de la Unión Europea, que establece objetivos para conectividad y habilidades. Y quisiera decir un comentario final con respecto al hecho de que este proceso de ser inclusivo solo lograremos conectividad inclusiva y significativa solamente si el marco gubernamental es inclusivo. Esto significa que los organismos de gobernanza deben mirar fuera de la comunidad de Internet inmediata y deben comunicarse e interactuar con los sectores que están basando su negocio en Internet, como la salud, la banca, logística, etc. Habla la señora Forde, le pido disculpas por interrumpirla. Le damos la palabra al señor Marvy. Se han dicho tantas cosas que es difícil hacer un comentario final, pero quisiera mencionar dos cosas. Primero, un comentario general. Una de las cosas increíbles es que cuando surgió COVID nunca escuchamos que se cayera Internet. Tuvimos el día de Internet más grande en noviembre de 2020 con una enorme asistencia. Hoy en promedio tenemos un promedio de tres trillones de solicitudes de acceso a Internet. El sistema nunca se cayó. Tenemos diferentes niveles. Todos trabajan en forma colaborativa, con distintas normas, distintos niveles. Y tenemos que ver si podemos mantener eso. Todos los días, todas las conversaciones, debates, hablan de cambiar esto. Y esto podría crear una fragmentación real de Internet. La fragmentación de Internet significa que uno no se puede conectar a Internet directamente. Por el contrario, Internet hasta ahora siempre ha sido una única. Internet también debemos decir que Internet debe ser local y global. Con frecuencia hablamos acerca de las grandes cosas que hace todo el mundo. Hablamos a nivel global, pero es muy, muy, muy local. La mayor parte del tráfico es entre personas que están dentro de un país o una región. Si consideramos lo que ocurre en África, es tan importante generar un ecosistema en sus propias regiones y países para que el tráfico, los ideas de negocios, todo permanezca dentro del país. Uno de los factores interesantes es lo que estamos haciendo junto con nuestro compromiso. Tratamos de crear capacidades y trabajar con los operadores del Código del País. ¿Por qué es importante esto? Habla la señora Ford. Le pido disculpas por interrumpirlo, señor Marvin. Muchas gracias por sus aportes, señor Blanche. Y nos queda solo un minuto y medio. Habla el señor Buaque. Un minuto y medio no alcanza. Así que voy a decir brevemente algo con respecto a esta pregunta. Señora Presidenta, ¿podría dedicar 10 segundos a recordarme la pregunta? Sí. ¿Cuáles son las medidas que se están implementando para garantizar conectividad, internet accesible y asequible en África y más allá de África? ¿Y qué clase de marco internacional necesitamos para complementar esto y lograr el objetivo de 2030? Como dije, la mayor parte de los marcos ya existen, tenemos objetivos de desarrollo sostenible, trabajamos con la OIT, con ICANN, ya escuchamos a nuestro colega de ICANN, quienes nos dan el marco de múltiples partes interesadas para avanzar. Habiendo dicho esto, creo que necesitamos ciertas reformas en algunas áreas. Una de las áreas en las que nosotros nos centramos son las reformas del espectro, el uso de espectro sin licencia. Esto sería un gran beneficio, especialmente en la banda de 51 a 71 GHz. En muchas regiones de África y bajo los auspicios de la OIT se está trabajando en esto. Y también quisiera ver una reforma, un mayor uso de sectores regulatorios como una empresa que se centra en la próxima plataforma informática, Meta. Estamos empezando a impulsar la innovación todo lo posible en algunos países. Esa innovación está un poco retenida por el hecho de que no hay marcos regulatorios implementados para estimularlo. Y vemos que hay ciertos sectores regulatorios que nos están mostrando y dando un buen ejemplo en el sentido. Espero haberme mantenido dentro de mi tiempo. Ahora Joel Forde tiene 10 segundos adicionales por el tiempo que yo dedicase a la pregunta. Señor Scali, habla por Scali, no se trata de la legislación, sino de los marcos y las alianzas. Y ya existen. Ya sabemos cuáles son. Tenemos que trabajar con las TICs y tenemos que trabajar en el marco para asegurarnos de que se hagan las inversiones financieras, de que haya conocimientos locales y que todo apoye el acceso digital. Y estamos trabajando para mejorar y ampliar la conectividad de Internet y para cerrar la brecha digital a través de estas alianzas público-privadas. También estamos trabajando en la conectividad de la última milla a través de proyectos como el Plan Nacional de TIC, el Plan Nacional de Banda Ancha y a través del Plan de Regulación en Nigeria. Y volviendo a lo que mencionamos antes, tenemos que mencionar los dispositivos. Cuando estuve en Kenia hace cuatro años, vi que se utilizaban tablets para promover la educación. Es muy bueno para promover el uso acelerado de Internet. Para llegar a las escuelas, tenemos que ver cómo podemos ofrecer mejor la educación. Todo esto funciona a través de marcos organizados por el gobierno reunido y otros gobiernos y también organizaciones como el IGF. Habla Joel Ford, muchas gracias. Y antes de pasar al cierre, los voy a desafiar a todos a que me muestren cuán buenos son. Comentarios de cierre, 30 segundos. Voy a empezar con usted, su excelencia. Habla Timoteo y Macio, gracias. Queremos que la gente en nuestras comunidades rurales tengan acceso a bienes y servicios del gobierno a través de teléfonos celulares sin tener que desperdiciar tiempo viajando. Y queremos que puedan conectarse con los hospitales y que puedan solicitar turnos para que los niños reciban las vacunas. Queremos que las niñas puedan inscribirse en las escuelas. Y queremos que estos procedimientos sean mínimos con costo cero. Y también esperamos... Abre yo el Ford, le pido disculpas porque se interrumpió, se acabó su tiempo. Abre yo el Ford, muchísimas gracias. Señora Paula Inge Bayer. Habla la señora Inge Bayer. Creo que ya lo dijimos todo a través de las distintas intervenciones. Lo clave es que desarrollemos las alianzas adecuadas que nos van a permitir cerrar las brechas que subrayamos y al mismo tiempo que nos permitan generar un impacto a gran escala. Habla la señora Yol Ford. Gracias, señor Scali. A la señora Scali quiero agradecer al IGF por reunirnos a todos para este panel tan importante. El modelo de múltiples partes interesadas es fundamental para cerrar la brecha digital. Es importante que todos nos reunamos, que trabajemos en una alianza. Mis colegas van a participar en varias sesiones esta semana para explorar distintas ideas y ver cómo podemos lograr una conectividad universal, asexible y accesible. Nos vemos en la próxima conferencia. Gracias. Habla Yol Ford. Muchas gracias. Su excelencia. Rebo, muchas gracias. Debemos lograr conectividad significativa. Y esto significa que debe ser una experiencia sin inconvenientes. Precisamos acceso total a internet. Para que esto ocurra, necesitamos internet de alta velocidad, los dispositivos adecuados y el uso no fragmentado. Muchas gracias. Habla Yol Ford. Y justo a tiempo, 30 segundos. Señor Lee. Habla el señor Lee. Bueno, ya se dijo mucho, así que solo tengo dos oraciones. Alianza entre todas las partes interesadas en el IGF. Y en segundo lugar, acción, acción, acción. No limitemos eso. Habla el señor Yol Ford. Muchas gracias, señor Pedro. Habla el señor Antonio Pedro. Mañana el mundo será más complejo de lo que es hoy. Por lo tanto, debemos invertir en todo tipo de capacidades. Y la internet está en el centro de todo esto. Me entusiasma mucho lo que está pasando ahora. Hay una comunidad de 50.000 centros de datos de África que están trabajando juntos, de 50.000 científicos especialistas en datos que están trabajando juntos para desarrollar soluciones conjuntas. Muchas gracias. Habla Yol Ford. Muchas gracias. Habla Yol Ford. Señora Bogdan Martin. Habla Doreen Bogdan Martin. Muchas gracias. Internet universal, accesible, accesible y confiable, agregaría yo a nuestro objetivo. Tal como señaló el ministro Timothy, esto es fundamental. Tenemos que incluir a un tercio de la humanidad que está excluida digitalmente. Sin incluirnos no lograremos la conectividad universal. Y para eso todos tenemos que trabajar juntos. Tenemos que centrarnos en el acceso, la adopción y la creación de valores para liberar el poder transformador del mundo digital para todos. Gracias. Yol Ford. Señor Taylor. Habla el señor Rodney Taylor. 30 segundos. Alcanza para agradecer al secretario general por habernos incluido en este debate con un panel tan diverso que representa a distintos estados del Caribe. Vamos a seguir cooperando. Creo que tenemos el intelecto y la voluntad para resolver este problema y alcanzar la conectividad significativa. Gracias. Habla la señora Ford. Muchas gracias. Señor Cuenar. Habla el señor Marco Cuenar. Muchas gracias. África ha avanzado mucho a lo largo de sus últimos 30 años. Entonces, antes de ir a ningún lugar, tenemos que mirar hacia atrás y ver qué hicimos bien y qué es lo que nos salió tan bien. África es un continente muy grande, muy diverso y no hay una solución única para todos. Necesitamos paciencia, diligencia y quizás participación local y solidaridad interregional. Habla igual Ford. Gracias, pero debo interrumpirlo acá. Señora Fur. Habla le dice Fur. Yo soy muy optimista con respecto al futuro. Creo que tenemos un trabajo muy interesante por delante. El modelo de múltiples partes interesadas es fundamental. Este panel nos demostró cuántas cosas buenas están desarrollando, pero sigo creyendo que necesitamos objetivos de desarrollo sostenible para internet, para que el trabajo realmente cuente y avance en el sentido adecuado. A la ayuda al Ford, muchas gracias. A la ayuda a Marvy. El desarrollo. Es importante para entender de dónde venimos. Tenemos las organizaciones técnicas regidas por el modelo de múltiples partes interesadas. Toma este sistema diseñado en la década del 60. Tenemos 5 mil millones de usuarios. Para nosotros es importante poder continuar con nuestro trabajo para poder tener una internet interconectada, abierta y única. Habla la señora Ford. Muchas gracias. Habla otro orador. Es fantástico estar en una sala en la que todos pensamos de la misma forma. Es importante darnos cuenta de la importancia de la alianza de múltiples partes interesadas. También es fabuloso estar en una sala en donde yo puedo reconocer mi privilegio y a la vez reconocer el privilegio de toda la audiencia que está aquí presente y entender que nos quedan cuatro días por delante para reunirnos, hablar acerca de oportunidades potenciales y de los desafíos también. Y la forma de abordarlo. Y al igual que yo, espero que mis colegas de Meta que están acá, todos utilicemos nuestro tiempo de forma productiva para los sectores más vulnerables y subatendidos. Señora Ibel Forde, muchas gracias. Le damos la última palabra a Onika Makwaka. La exclusión de género está costando mucho dinero en nuestros países. En 2020, una pérdida de un trillón de dólares en el PBI. Entonces, la exclusión tiene un costo real y quisiera agregar de que, si bien sabemos que lo correcto es asegurar de que haya igualdad de género en las políticas de TIC, también tenemos que tener en cuenta que es lo que corresponde al punto de vista costo efectivo para acelerar la economía digital. Ayúl Forde, gracias. Vamos a dar por cerrada la sesión. Gracias a los participantes remotos que no se muevan, dado que vamos a tomar una foto al final de esta sesión. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.